Yo quisiera poder ver el tiempo parar Cuando estoy contigo Para poder vivir los momentos de amor Que no consigo En mi imaginación Yo me pongo a pensar solo conmigo Mil pecados de amor Que yo quiero estrenar Solo contigo Es que cuando te veo Tengo fuego en el cuerpo Siento fiebre en el alma Si mis viejos pecados Ya los tengo pagados Tú me haces otra vez Pecador Loco Dicen que yo soy loco porque yo salgo por las calles Gritando tu nombre Y me arrodillo a los pies de la primera mujer que encuentro Y la beso pensando en ti Dicen que yo soy loco porque paso las noches despierto Dibujando en el pensamiento mil pecados de amor Para vivirlos todos contigo Y aquel que no fue pecador Que tire la primera piedra Yo quisiera dar un beso en esa boca Y de ver toda esa ternura que hay en ti Porque mi alma te necesita Porque mi alma te necesita Y cuando el corazón tiene sed Hay que darle de beber Es que cuando te veo Tengo fuego en el cuerpo Siento fiebre en el alma Si mis viejos pecados Ya los tengo pagados Tú me haces otra vez Pecador